de la Constitución. Viene a cuento en este momento el análisis del doctor Jorge Castañeda, comentócrata favorito en este espacio, lo sabe muy bien, y usted también. Jorge, ¿cómo estás leyendo esta iniciativa? Claro, por supuesto, los contenidos a grandes rasgos los conocemos, y ya en específico se habla de cambiar trece artículos de la Constitución. Pues mira, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, primero que nada, y segundo, pues mira, a mí no me gusta la idea en su conjunto, sobre todo en lo que se refiere a militarizar a la única policía más o menos servible que teníamos, que era la Policía Federal, que nunca ha sido una maravilla, pero han pasado cuatro sexeños, distintas personas han tratado de mejorarla, sobre todo al principio Sevilla y luego Alejandro Gertz con Fox, otros luego pues han tenido una actuación muy discutible, como la de Genaro García Luna, hoy ha acusado en el juicio aquí en Nueva York del Chapo Guzmán de haber recibido seis millones de dólares de parte de del propio Jesús Zambada, el hermano del mayo, pero en fin, es lo que teníamos, y en lugar de insistir en ese camino, que es un camino de policía civil, policía nacional, se abandona ese esfuerzo y se va hacia la militarización. Entonces, en términos muy generales, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, yo sé muy bien que Morena tiene la planadora y va a votarlo, y para eso son las mayorías, o sea, para eso ganaron, sí ganaron, tienen el apoyo de la gente, lo pueden hacer, pero bueno, los que no estamos de acuerdo, pues también lo podemos decir. Ahora, en algunos casos, algunos de los puntos muy específicos, Pepe, pues a mí sí me gustaría, si no va a ser en la nivel de los cambios constitucionales, que sí lo sea en la legislación secundaria o en las explicaciones, por ejemplo, esto que dice Mario Delgado sobre el tema del fuero civil y militar, desde un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace como cinco años, y después con una serie de cambios en la legislación mexicana, ya el ejército aceptó el fuero civil para todos los delitos posibles que cometan los militares, que no sean delitos de la disciplina o jerarquía o del manual militar, ¿Sí? O sea, un cabo que no sigue las órdenes de un teniente, ok, eso sí es del fuero militar, pero si un soldado mata a alguien, eso desde hace algunos años ya se debe de juzgar por este fallo de la CIDH, por el fuero civil. Entonces, pues Mario Delgado está un poquito exagerando esas virtudes. También cuando se habla de que con las tres, las tres policías van a juntar cincuenta mil, pues a mí no me salen las cuentas, porque aunque nadie sabe bien a bien cuántos son los, pues la policía militar parece que son diez, doce, trece, catorce mil, cuando mucho, y la naval creo que son quinientos. Entonces, los demás o son federales o no existen. Ahí tienes más detalles de varios tipos. Entonces, creo que aquí estamos viendo algo muy improvisado, Pepe, muy precipitado, y en mi opinión muy negativo para el país por el tema de la militarización. No me gusta, no estoy de acuerdo, pero para eso hay elecciones, ellos ganaron, pues tienen todo el derecho de hacer más o menos lo que quieran. Ahora, apenas el jueves de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de diez ministros, mayoría contundente, rotunda, vamos, casi la totalidad menos uno, tumbaron la ley de seguridad interior promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, y inmediatamente después se anuncia la Guardia Militar, la Guardia Nacional militarizada, que es volver a lo mismo, es decir, volver a poner la seguridad pública en manos de quien tiene bajo su resguardo constitucional los temas de seguridad, de seguridad nacional y de seguridad interior. Es decir, está tomando Andrés Manuel López Obrador en esta iniciativa a través de Morena, está retomando justamente el combate al crimen en general para darle paz a las familias a partir de la disciplina militar, argumentando que las policías son un verdadero desastre. Es decir, lo que hizo Peña Nieto está mal y tú tira, se tira la, se cae la ley, la tira la Suprema Corte, inmediatamente viene la propuesta de con la ley bajo los rumbos que ha marcado Andrés Manuel López Obrador. No quiero la ley de mi antecesor, pero quiero mi propia ley. Pues mira, Pepe, en efecto, eso es. Yo quiero mi ley, yo quiero mis cambios constitucionales, los quiero a mi manera y en efecto quiero militarizar esto, pero para seguir en el fondo la misma estrategia, porque por ejemplo, lo que a mí no me queda claro en todo el programa que se publicó, lo leí con algo de cuidado, lo que no me queda claro para nada, por ejemplo, es qué va a ser la Guardia Nacional, va a seguir quemando sembradíos, plantillos de marihuana y de amapola, o va a estar en las aglomeraciones urbanas, pequeñas, medianas o grandes, dándole seguridad a la gente, a las familias, como tú dices. Son dos cosas muy distintas. Decir que se va a hacer todo, es decir que no se va a hacer nada, porque no alcanza para hacer todo. Entonces, ¿van a subir a la sierra a quemar sembradíos de marihuana? Sí o no. No quieren decir lo, y así sucesivamente. Hay una parte de esto que es reprobable por el contenido, o que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, no que le importe mucho a Morena, con toda razón, pero hay otra parte donde sí están engañando un poco a la gente, Pepe. Pues, Jorge, te agradezco el comentario, le daremos más profundidad, por supuesto, en la próxima ocasión, para seguir analizando, como dices tú, con mucho cuidado todo esto. Gracias, Pepe, un fuerte abrazo. Otro para ti hasta Nueva York. Gracias, el doctor Jorge Castañeda, comentarista en este espacio de noticias.